Yo me siento dichoso hermana Rosy porque somos los primeros en estrenar ese templo Imagínense que nosotros no trabajamos aquí pero somos los primeros Gracias hermanos de la iglesia, gracias pastor, gracias hermano Diego por invitarnos, por traernos Y venir a disfrutar de la presencia del Señor Póngase de pie en esta noche vamos a entonar hermosas alabanzas Hermanos tenemos este privilegio, esa dicha de bendecir al Señor Cuídense que la gloria a Dios al Señor en esta noche hermanos y hermanas Cuídense que la gloria a Dios Estamos casi en la recta final del primer día de actividad Y nos estamos gozando y esta vez cantando al Señor decimos Que lindo es mi Cristo Cuán grande es su amor Yo andaba perdido Estabas perdido pero Cristo vino Te cambió, te transformó Ahora tú eres un hombre diferente, tú eres una mujer diferente Aplausos al Rey de Reyes 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 Él vino y me hallo, con sus piernas en mar Él me acarició, tomó me encumbró Y ahí me arrumeo, que dulces caricias Darte el salvador, me encariciaste en ella Mi alma viajera, vos me aseguraste Conmigo él está, está ahí para siempre Sufriré por la eternidad Que dulces caricias Las del salvador Caricias mi vida Mi alma viajera Vos me aseguraste Conmigo él está Está ahí para siempre Por la eternidad El amor de Dios es grande El amor de Dios es grande Te amamos Jesús El Señor nos ha hablado a través de su palabra El Señor es fiel El Señor es fiel Cuán grande Cuán grande es su amor Y en vez de su vida Por mi pecado Por mi pecado Por mi pecado Por mi pecado Me alegre Por mi pecado Por mi pecado Por mi pecado Estoy para siempre Por la gente linda Qué dulces cariños Me salvador Caricias que tu alma Mi alma de amor Se volvía segura Conmigo al estar Estar para siempre Por la gente linda Estar para siempre Por la eternidad Amamos al Señor Porque Él ha sido fiel con nosotros Amamos a Dios Porque Él ha sido fiel A pesar de lo que somos A pesar de lo que somos Pero Él sigue siendo fiel Amamos al Señor Amamos al Señor Animamos a la iglesia Y felicitamos Felicitamos la iglesia Cristiana Betel Por este grande trabajo Por un trabajo Grande, 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 grande Y bendecimos la vida Del pastor La congregación Dios bendiga A la congregación Las iglesias Que también Dieron sus Apoyo A la iglesia Cristiana Betel Más de casi 100 mil Quetzales Casi 100 mil Quetzales Que otras De dominaciones Dieron a este Proyecto espiritual También queremos Saludar a Lionel Su querida esposa Mano Rosy Mano Federico Mano Lázaro Ya se retiró Porque venimos Un poquito Lejos también Pero gracias a Dios Aquí andamos Mano Rudy Qué privilegio Verle Y bendecir Su vida A los que nos están Viendo A los que Se han conectado Hoy Viendo Esta Transmisión Quiero cantar Esta hermosa Alabanza Un canto Muy Especial Donde nos Anima A ser Hombres y mujeres Fuertes Porque Así dice El apóstol Pablo También La alabanza Dice Somos Soldados De la Lid Con triunfo Vamos A luchar Y después Nos sentamos Porque Nosotros Tenemos Un bonito Tiempo Y vamos A seguir Adorando Al Señor Estimados Hermanos En el Señor Les prometo Dejar el tiempo Aquí a medianoche Y después Terminamos Aplausos A Cristo Jesús En esta noche Cantamos Esta hermosa Alabanza Música 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 Los que salen afuera, bendiciones, dos cebollos en su presidencia Somos soldados, verdad Con triunfo damos la gloria Con la espalda de la fe Otra actitud de maldad Ninguno frente nos da Cristo nos campeñan y hará Es lo que hay En la playa celestial Se descansará Todo el que la lucha fue Siento vencedor Cuando nos decimos gloria a Dios del Señor Y adoramos Jesús Y adoramos Rey Y adoramos Llevamos escudo en el amor Y adoramos de manos heridas Porque a todos los luchadores Armadura Dios dará Si en obediencia no me pasas Guardamos siempre aquí La victoria y el promedio Cada día gloria El tenaz compadre a mí Pronto pensará En la playa celestial Se descansará Como el que la lucha brilla Siento vencedor Galardón Galardón Recibida De gusto El Señor Sabiendo que tu trabajo Con el Señor no es en paz Un día el Señor Le va a recompensar Va a aparecer Su nombre y el hilo de las obras Aplausos Aplausos al Rey de Reyes Tome su lugar Seguimos adorando al Señor Seguimos exaltando al Rey de Reyes Que gusto Que privilegio Que privilegio cantar con ustedes Que privilegio cantar Con gentes que saben adorar al Señor Dice Los que con lágrimas Sembraron Con regocí Osegará Donde sus lágrimas Donde sus lágrimas Regaron Hermosas plantas Crecerá Cantemos en esta noche Esta hermosa Alabanza Como se oye de bonito esto Como se oye de bonito esto Los que con lágrimas Sembraron Con regocí Donde sus lágrimas Donde sus lágrimas Dejaron Hermosas plantas Andando irán Yorando irán Pero feliz Tengo la sienes Solo irán Andando irán Yorando irán Pero feliz Tengo que mirar Andando irán Nuestro Dios es grande, nuestro Dios es maravilloso Y en la garganta una cancha, no se perdieron las semillas Más diadón, tu es mero, tu es mero, tu es mero Hasta tu irá, yo no irá, pero feliz Hasta tu irá, yo no irá, pero feliz Hasta tu irá, yo no irá, pero feliz Gracias por dejarnos ver tu gloria, gracias por mostrarnos su amor ¿Cuántos decimos gloria a Dios? No, 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 cuántos decimos gloria a Dios Ver este proyecto es ver la mano de Dios Ver este proyecto es ver a Dios como una persona Hoy en la mañana, esto no lo hicieron los ricos ni los pobres Si no lo hicieron las personas que tienen un corazón dispuesto A darle lo mejor al Señor Debo correr hasta llegar a la meta que Él me fijó Debo correr hasta llegar a la meta que Él me fijó Debo correr hasta llegar a la meta que Él me fijó En los brazos de mi Salvador Alguien quiere aplaudir, hágalo con todo tu corazón Cada día que Él me fijó ¿Cómo se ven a morir? A la gente que nos está viendo Rótas de casa Porque que estamos en su presencia ¡Fuerte! Debo correr hasta llegar a la meta que me pico Debo correr hasta llegar en los brazos de ti Salvador, el enemigo luchando está para destruir lo que Cristo hizo en mí Pero en tu nombre me debes ser y correré, correré hasta llegar Que el enemigo luchando está para destruir lo que Cristo hizo en mí Pero en tu nombre yo he de vencer y correré, correré hasta llegar Debo correr hasta llegar a la meta que me pico Debo correr hasta llegar en los brazos de ti Salvador Ánimo iglesia, a triunfar, a llegar hasta la meta Ya se construyó el templo, pero el templo del Espíritu Santo es su alma Debo correr hasta llegar en los brazos de ti Salvador, el enemigo luchando está para destruir lo que Cristo hizo en los brazos de ti El enemigo luchando está para destruir lo que Cristo hizo en mí Pero en tu nombre yo he de vencer y correré, correré hasta llegar El enemigo luchando está para destruir lo que Cristo hizo en mí Pero en tu nombre yo he de vencer y correré, correré, correré hasta llegar Debo correr hasta llegar a la meta que me pico Solo en tu nombre no me pico Debo correr Debo correr hasta llegar en los brazos de ti Me olvidaré el enemigo, lucha puesta para destruir lo que Cristo hizo en mí Pero en su nombre yo ganaré el ser y correré, correré hasta llegar Debo correr hasta llegar a la meta que él me dijo Debo correr hasta llegar en los brazos de mi salvación Gracias que soy, gracias que soy, tú eres grande Terminemos cantando en esta noche, terminemos adorando al Señor Ponte otra vez de pie y vamos a terminar adorando al Señor ¿Cuántos conocen a Dios? Conocemos a Dios a través de su palabra Conocemos a través, a través de milagro Si, Rudy hace siete años me accidenté No se siente el tiempo, hace siete años Hace siete años Pero Dios ha sido fiel ¿Para qué Dios ha sido fiel? Dios ha sido fiel Tengo la dicha de conocerte Jesús Tengo el honor de verte Señor Mi Dios, Señor de señores El rey de todos los reyes Toda lengua confesará su nombre Aplausos a Cristo Jesús Vamos a aplaudirlo al Señor Terminando el primer día de actividad De inauguración Que es el propio templo Tengo la dicha de conocerte Jesús Tengo el honor de verte Señor Mi Dios, Señor de señores El rey de todos los reyes Toda lengua confesará su nombre Toda lengua confesará su nombre Tengo la dicha de conocerte Jesús Tengo el honor de verte Señor Mi Dios, Señor de señores El rey de todos los reyes Toda lengua confesará su nombre Toda lengua confesará su nombre Tengo el rey de todos los reyes Tengo el honor de verte Señor Señor mi Dios, Señor de señores Señor mi Dios, Señor de señores Señor de señores El rey de todos los reyes Toda lengua confesará su nombre Toda lengua confesará su nombre Toda lengua confesará su nombre Tengo la dicha de conocerte Jesús Tengo el honor de verte Señor Toda lengua confesará su nombre 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 Como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Un poquito más Si no fuera por el Señor Él es mi salvador Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? Él es mi salvador Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el donde estaríamos Él es mi salvador Señor, Señor, Señor Señor, Señor A quien iré más Solo por si hay palabras de Dios Señor, Señor Grítalo, grítalo Grítalo, grítalo Grítalo, grítalo ¿A quién iré más Si solo tienes una palabra de Dios? Señor, Señor Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo, qué haría yo? Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo, qué haría yo, qué haría yo, si no fuera por el Señor? Él es mi salvador, si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo, qué haría yo? Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo, qué haría yo, Él es mi salvador? Escuche! Escuche! Cristo, mi Cristo, yo me voy contigo a las mansiones y yo te alabaré Cristo, mi Cristo, yo me voy contigo a las mansiones y yo te alabaré No tengo aquí, no tengo aquí Escuche! Nada a este mundo, solo mi Cristo, mi coen salvador No tengo aquí, nada a este mundo, solo mi Cristo Más allá, más allá veremos al Señor, más allá veremos al Señor en aquella salvación Más allá veremos al Señor, más allá veremos al Señor en aquella salvación Gracias Padre, gracias Espíritu Santo, gracias Padre, gracias Señor, gracias Espíritu Santo Gracias Padre, gracias Padre, gracias Espíritu Santo Gracias Padre, gracias Espíritu Santo Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo Gracias Padre, gracias Espíritu Santo Gracias Padre, gracias Espíritu Santo Porque Él ha sido fiel, Él ha sido fiel, Él ha sido fiel Él te ha bendecido, Él te ha bendecido, Él te ha bendecido Nadie se ha quedado pobre, nadie se ha quedado pobre Él más yo no se ha bendecido Apláudale, apláude al Señor, apláude al Todopoderoso Nadie se ha quedado pobre, nadie, nadie, nadie Es más estamos bendecidos Te amamos Jesús Te amamos Jesús Dile al Espíritu Santo te amo Jesús Te amo Rey, te amo porque Tú me tienes bendecido Me has dado la casa, me has dado el terreno, me has dado los hijos, me has dado la ropa Démosle gracias al Espíritu Santo de Dios Tu poder es grande Tu poder es maravilloso No tenemos nada con que pagarte lo que Tú has hecho con nosotros Jesús No tenemos nada que ofrecerte porque todo es Tuyo Pero le hemos cantado Tu nombre con todo nuestro corazón Así se alaba Dios hermanos Así se alaba Dios Debemos de abrir nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestro ser y darle lo mejor al Señor Dios nos bendiga hermano Roberto Dios te bendiga Que privilegio, que gustazo enorme compartir este lado en este día Dios nos bendiga en una próxima oportunidad Amén